El torneo pasado, los Diablos Rojos del Toluca fueron uno de los mejores locales en la temporada regular con 6 triunfos y 2 empates. Inmaculado infierno que en la jornada 2 de este torneo pusieron en riesgo. Una lección que les quedó bien aprendida y por ello el domingo ante Pumas quieren mostrar una mejor cara, agradarle a la afición y sobre todo volver a hacer de su casa una aduana impasable. Pumas creo que viene de malos encuentros, pero creo que son los más peligrosos, los partidos más complicados. Quieren ganar a como es el lugar y hay que estar tranquilo aquí en los 90 minutos y tratar de que pese la casa. Sí, tratar de hacer que pese, tratar de sacar 3 puntos, seguir sumando y que el equipo siga mejorando día con día. El casaca 11 de los mexiquenses conoce las cualidades de su rival en turno, aunque también sus zonas débiles. Por eso la idea es proponer el partido y cuanto antes romper el cero para que el rival tenga que adelantar sus líneas. Sabemos que es un equipo muy dinámico, un equipo con buenos jugadores, tenía que despertar tarde o temprano. Como te digo va a ser muy complicado aquí en casa, nosotros tenemos que estar bien concentrados y tratar de proponer y sacar las preguntas. Carlos Esquivel no le dio mayor importancia a la falta de contundencia de los delanteros escarlatas, pues detalla que lo importante es la productividad colectiva y no quien haga los goles. No, sabemos que, bueno, en nuestro caso Luis está ahí, siempre está presente, sabemos que en cualquier momento mete gol y hay que seguir apoyando. Igual que todos los que estamos ahí tratando de sumar con goles, hay que estar tranquilos, trabajar y tarde o temprano va a llegar. Lo importante es ahorita que el equipo saque los 3 puntos, ando a tequila. Los Diablos entrenaron a puerta cerrada en el Estadio Nemesio 10, donde comenzó la venta de boletos para el duelo ante Pumas, taquillas que no registraron gran afluencia, quizá por el alto precio de los boletos que se fueron al doble. Camarógrafo Oscar Rosas, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.